En los detalles bellos, la cuarta bienal de flamenco, se complació en recordarles al público y quizás a él mismo, un poquito de chiquetete sigue siendo un cantador flamenco de mucha categoría. Él aceptó encantado el ofrecimiento y rodeado de artistas entrañables y sólidos en la tradición flamenca, dio un recital en los alcázares de flamenco con calidad y señoría. Uno de sus detalles más generosos fue traer a Ferruco y colocarse detrás. Este tipo le rindió un homenaje de modestia y de reconocimiento al gobernador más oscuro del flamenco, que ya no quiere desarrollar el baile de flamenco debido al estado cercano de su corazón. Ferruco no pudo bailar mucho rato, pero sí quiso salir a bailar en corte. Ferruco no pudo bailar mucho rato, pero sí quiso salir a bailar mucho rato. Ferruco no pudo bailar mucho rato, pero sí quiso salir a bailar mucho rato en corte. ¡Esta quizás no sirva como la muestra más previsita para todo el mundo, ¡Esta quizás no sirva como la muestra más previsita para todo el mundo, ¡Esta quizás no sirva como la muestra más previsita para todo el mundo, ¡Esta quizás no sirva!